Por gestiones del diputado federal Sergio Tolento Hernández, el Centro de Infraestructura y Desarrollo para las Colonias Populares y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado hicieron entrega de varios apoyos a personas de esta localidad. Eva Griselda Rodríguez, del Centro de Infraestructura y Desarrollo para las Colonias Populares dio a conocer el listado de los beneficios que alcanzaron San Felipenses en una jornada que se realizó este fin de semana. 36 tarjetas de tonelilla de la gente de los campos que hicieron, 100 despensas y 48 metas madres trabajadoras. Eso fue lo que se entregó aquí en San Felipense. 337 lentes para niños entre los 12 años y jóvenes de 29 años. Entre ese polígono de 12 y 29 años se anunciaron ahorita que se acerquen para que podamos venir a hacer la jornada donde se les haga el examen y poder donar esos de los santíocos por parte de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Es el programa que se llama? De Chimalist Quick. Sí, porque ya han entregado, ¿no? Sí, pero ahorita se está haciendo para apoyar precisamente a ese rango de edad de los 12 años de los jóvenes a los 29 años de los jóvenes. Gracias.